El espacio de equinoterapia administrado por el gobierno provincial de Santo Domingo de los Áchilas ahora cuenta con áreas de psicorehabilitación, terapia de lenguaje y rehabilitación física que funcionan desde el mes de septiembre del año pasado y que la mañana de este miércoles inauguró oficialmente. Estas actividades forman parte del Centro de Rehabilitación Integral Terapéutico. Un sueño para muchos padres de familia de la provincia al entregarles un espacio acorde de las necesidades de sus hijos que les permita rehabilitarse de manera integral y con la ayuda de grandes profesionales y especialistas en estas áreas terapéuticas. Unas 264 personas de los grupos prioritarios se benefician del trabajo integral que ofrecen estos centros. De esta forma se brinda apoyo a las familias más pobres de la provincia. Grupos prioritarios de atención son los mayores beneficiarios en este caso, pues personas con discapacidad, mayores adultos. Tenemos que tomar en cuenta que también vamos a tener aquí la hidroterapia o el aquagym conocido. Y sí, pues grupos vulnerables de atención que es nuestro ámbito de competencia dentro de la función social que desempeña la empresa pública Santo Domingo Construye. Al acto de inauguración llegó Vilma Valle, quien tiene un familiar con síndrome de Down. Espera ser parte de este proyecto. Me parece muy bien porque, de hecho, uno no tiene, ¿no es cierto?, donde llevar a los niños. Pues si en el momento que esto da apertura, esto se abre, pues es bien, muy bien para uno poder extraer a los chicos. El centro de rehabilitación está orientado para que los grupos prioritarios obtengan un desarrollo adecuado y puedan mejorar sus habilidades.